Hola a todos los viñedictos, ¿cómo estáis? Este es un viñedo de Chardonnay Viñedo de Chardonnay aparentemente sano aquí con las cubiertas, es un viñedo hay que decirlo antes de que entre dentro de la planta, que es de poda mínima o poda mecanizada, no se poda y nos ha recogido vegetación estamos cerca de un río también, una vaguada hay bastantes nieblas por la tarde zona alta de Aragón fijaros lo que acabo de encontrar que ahí, eso es un granito y el de arriba se está poniendo también de Mildiu larvado, es el inicio el inicio, muy inicio muy poco, hay muy poco, muy poco y el viñedo está tratado de hace unos días claro, las condiciones son bastante complicadas en esta zona llevamos ya 180 litros mucha temperatura alta pues al final esto hace que los ciclos de Mildiu se pueden desarrollar muy rápido ¿qué pasa? que ha venido tarde este Mildiu, no es como el año el Mildiu del 2020 que afectaba a las hojas en crecimiento y luego a la floración la floración ya pasó hace días y lo que tenemos es grano más que guisante casi vamos ya a cierre racimo ahora hay muy pocos pampanos creciendo también es verdad que este viñedo al estar en poda mínima pues tiene muchos pampanos y se regula bastante el vigor podríamos tener Mildiu en las hojas jóvenes en las hojas tiernas que se están desarrollando pero es difícil encontrar los primeros inicios como mancha de aceite esto es muy difícil podríamos verlo en algún nieto en los pampanos de algún nieto que lo localicé aquí el jueves de la semana pasada por eso he venido a observar a ver si se veía algún otro daño ya veis del jueves que había un poquito en hoja muy poco el racimo está perfecto no es una cosa para alarmar y el tratamiento que hemos hecho lo va a mantener controlado pero simplemente os quería avisar que las condiciones ya empiezan a ser propicias para que se desarrollen estos hongos que no pensábamos encontrarlos fijaros que encuentro la primera hoja ya fructificada por eso aparece ese Mildiu ya en el racimo porque tenemos hojas fructificadas entonces esas infecciones han pasado al racimo aquí aparece otra manchita de aceite entonces en estas zonas que estamos muy cerca del río que estamos en la hondonada de la finca pues es donde tenemos que localizar los riesgos y vamos a encontrar y me están llegando fotos de otras zonas donde están apareciendo Mildiu larvado quizás como no han visto mancha de aceite pues no piensan que es eso pueden pensar que es un golpe de sol un roce de otra cosa pero hay que estar muy atentos a esos primeros síntomas ya que el Mildiu larvado es muy difícil de parar ¿vale? ya que a partir de ahora no podemos utilizar productos sistémicos solo podemos utilizar penetrantes o de contacto entonces la posibilidad de curación ya es más complicada solo podemos prevenir y reducir un poquito el riesgo entonces aunque estéis viendo que el viñedo está en un 98% o 99% en buenas condiciones tenemos esos focos que siempre nos van a mantener alerta el tratamiento está hecho en este caso con un penetrante y un producto de contacto hace muy poquitos días ya os digo hoy es lunes está hecho el jueves pero yo ya estaba detrás con la oreja detrás de la con la mosca detrás de la oreja y he venido a revisar ¿no? que es lo importante revisar la calidad de las aplicaciones ver si ha sido efectivo ver si esa mancha parece que se quiere secar pero bueno aún estamos ahí dan tormentas ayer llovió otra vez estamos segando a tope las cubiertas vegetales pues para que no generen más humedad ayer llovió otra vez y esta tarde se está poniendo de tormentas terrible hay una humedad aquí relativa que es lo relativamente peligroso con estos hongos hay mucha humedad relativa persiste durante muchas horas estamos muy cerca del río y eso hace que el riesgo sea mayor que en otras zonas donde llueve y a las pocas horas se ha secado entonces en esos casos el riesgo es mucho más bajo entonces la estrategia en zonas aireadas o en zonas más húmedas va a ser distinta veis aquí pues está bastante sano pero hay que estar muy atento fijaros ahí tenemos un poquito de oidio se me ha caído grano no sé de dónde ha caído y estos racimos que tocan el suelo pues son también muy peligrosos fijaros aquí que es lo que quería ver estos que tocan el suelo como tienen el hongo pegado estos ahora se secarán con un secante o se trituraron o se quitarán a mano pero estos donde la humedad reactiva es más alta y las esporas de los hongos están en el suelo pues es el típico daño de midiul arvado vale o sea que ojito ahora extremar las precauciones hacer tratamientos preventivos y estar muy muy concentrados que nos quedan aún 15-20 días de temas de sanidad de vegetal bastante intensas vale un saludo a todos vamos a ver